Tras una inspección realizada al Centro Multimodal para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con problemas de drogodependencia, la gobernadora Esther Soria constató que la obra cuenta con un avance físico del 65% y un financiero del 70%. Bueno, hay un buen avance, algunas preocupaciones que teníamos y han sido aclarados en esta inspección en sí. Yo creo que va a ser de gran beneficio y gran logro para el Departamento de Cochabamba. En la entrega simbólica de incentivos económicos a los ganadores de lo que fue la elección de los platos bandera de Cochabamba, en septiembre pasado, el asesor general de la gobernación, Roberto Mamani, ratificó que se continuará con el apoyo e incentivo al turismo, la cultura y gastronomía bayuna. Resaltan el turismo y también la gastronomía de Cochabamba, no solamente a nivel nacional. Sigamos fortaleciendo y haciendo conocer también a nivel internacional a nuestro Departamento de Cochabamba. ¡Gracias! Gracias.